En primer lugar queremos destacar el éxito de la Marcha Verde. En la enorme movilización de este 12 de octubre se superaron nuestros pronósticos, por lo que nos sentimos muy satisfechas y satisfechos. Hubo mucha gente, el ambiente fue muy festivo, las calles de Iruña se convirtieron en una masa verde y pudimos celebrar con amigas y amigos de todo el mundo la fiesta de la independencia de los pueblos. Queremos mandar un saludo a los independentistas vascos de América y a las personas de otros pueblos que quisieron celebrar con nosotras y nosotros su independencia. Gracias a todas y a todas ellos, el acto de ayer fue muy hermoso. Queremos felicitar a quienes trabajaron en la participación, en la preparación de la marcha, a quienes animaron, a quienes le dieron color con sus danzas, a quienes difundieron la convocatoria y, por supuesto, queremos felicitar a todas y a todos aquellos independentistas que se reunieron en Iruña. Este 12 de octubre hemos dado un gran paso en la conformación de un movimiento amplio, plural y eficaz en favor de la independencia. Hemos convertido ya el verde en símbolo de la independencia, porque mucha gente ha hecho suya nuestra propuesta. Entre todos y todas tenemos que pintar de verde nuestro futuro. El éxito de la marcha verde ha probado que el movimiento independentista está avanzando, que se está fortaleciendo y llegando a nuevos sectores, por lo que está preparado para dar nuevos saltos. Ahora ha llegado el momento de dar nuevos pasos y lo vamos a hacer organizando talleres de debate y tejiendo la red. Creemos que ha sido evidente el contraste entre la marcha verde del independentismo vasco y las declaraciones inmovilistas y agresivas de los nacionalistas españoles. Mientras el españolismo lanza mensajes de imposición y uso de la fuerza, las y los independentistas hemos defendido el camino democrático. Porque, a diferencia de ellos, nosotras y nosotros ponemos la decisión en manos del pueblo. Mientras los españolistas se han quedado en los cuarteles y desfiles, recurriendo a mensajes cada vez más monolíticos, estamos difundiendo a los cuatro vientos el movimiento plural y colorido a favor de la independencia. Mientras España y Francia se ligan al pasado, Euskal Herria es el futuro, sin ninguna duda. Gracias.